En medio de la llanura de la mancha, sorprende de pronto encontrarse con la cortadura de un profundo cañón que en forma de herradura crean las aguas del Júcar al hendir cada vez más profundamente la tierra. Es un terreno erosionado en el que pueden distinguirse con facilidad las diversas aportaciones de las edades geológicas. En la parte izquierda del cañón, las aguas del Júcar transcurren reposadas, perezosas, acariciando la arboleda que a ellas se asoma y deteniéndose morosamente a escuchar el canto matutino de los pájaros. Luego se curva plácidamente para convertirse en la parte derecha en un río nuevo, alegre, espumeante, juvenil y retozón. A esta parte se asoman altivas y orgullosas las casas de Alcalá de Júcar, que se complacen en fundirse con la montaña y en adoptar por techumbre las estribaciones de la roca. Alcalá de Júcar es otro pueblo más de los que quedó sembrada nuestra geografía, por nueva fundación de Alfonso VIII, cuando acudía a reñir la batalla de las Navas de Tolosa. Ya los primeros cronistas la definen como una ciudad en que los habitantes viven en cuevas y se supone que, aprovechada como plaza fuerte, no fueron los árabes sus fundadores, sino que con toda probabilidad tiene un origen ibérico. Su situación geográfica hace de Alcalá de Júcar uno de los pueblos de más espectacular belleza de nuestra patria. El cuidado admirable de sus calles, todas perfectamente asfaltadas y urbanizadas, la han hecho ser el premio al pueblo más destacado en este orden de la provincia de Albacete. Y puede preverse un desarrollo turístico de carácter nacional muy halagüeño para esta zona. Trepando escalonadamente por la montaña, sus calles y casas ofrecen perspectivas de una gran belleza de líneas que podrían hacer las delicias de un pintor cubista. ¡Suscríbete al canal! En la cumbre, las ruinas del castillo constituyen el pergamino de nobleza de esta villa que perteneció al señorío del marqués de Villena. ¡Suscríbete al canal! Todavía siguen conservándose varios túneles horadados en la roca viva, que recuerdan a los viejos habitantes, y que sirven para resguardarse del frío en invierno y del calor excesivo del verano. Estos túneles llegan en algún caso ahora a dar totalmente la roca y a asomarse al otro lado de la herradura. La belleza del paisaje, la existencia de piscinas, somos dos motivos de aliciente para el turismo. Pero es la pesca del cangrejo de río lo que atrae a mayor número de forasteros. La carne del cangrejo de río es enormemente sabrosa y atrae sobremanera al gourmet, pero dista de ser una pesca cómoda, por lo que es recomendable para los perezosos abstenerse. Se puede pescar los sábados y domingos de los meses que van de junio a octubre. Las horas más favorables son las que van de la medianoche al amanecer. Pero el madrugón queda compensado no sólo por la exquisitez de la carne del crustáceo, sino también por lo apacible de las horas de espera mientras los cangrejos acuden al cebo. Como toda pesca, la del cangrejo tiene un atractivo especial para aquellas personas dotadas para la contemplación, para el disfrute reposado, para la valoración de los encantos del paisaje y del silencio. Una cosa hay que saber, que el cangrejo que tenga una longitud inferior a un palillo de dientes debe ser arrojado al río para no agotar las especies. Esto y la licencia son los únicos requisitos para poder vivir en Alcalá de Júcar la inolvidable sensación de haber vuelto a un mundo aparentemente recién creado y sentirse como un auténtico señor de la naturaleza en todo su inolvidable y espléndido atractivo. Gracias por ver el video.